El mundo moderno acepta las jerarquías medibles del Guinness Book of Records, pero no sabe qué hacer con las otras. Esa es una de las frases con las que el poeta Gabriel Zahid ilustró el nudo centenario en torno al concepto de cultura, cuyas ramificaciones siguen siendo tan numerosas como profundas. ¿Cómo afirmar que una obra es objetivamente mediocre si la calidad no se puede medir? ¿Cómo declarar inferiores ciertos usos y costumbres? ¿Y cómo reconciliar igualdad y excelencia? Hoy, tantas décadas después de los primeros signos de alerta frente al tema, seguimos mudos ante estas preguntas, a la luz de los nuevos niveles de ambigüedad con los que desaparecemos. El primer concepto de cultura empezó a formarse entre los romanos y sin recibir ningún término en específico. Para el momento en que Cicerón usa la palabra cultura, hasta entonces solo empleada en el contexto agrícola, para afirmar que la cultura es el cultivo del espíritu, los romanos ya poseían esa noción de lo clásico, lo digno de ser estudiado y continuado como se reflejó en su admiración por la filosofía griega. A lo largo de los años, esa noción sería más específica, hasta consolidarse la visión romana de la persona culta, como aquella que sabe elegir compañía entre los hombres, las ideas y las cosas, tanto en el presente como en el pasado, como bien sintetizó Hannah Arendt en la crisis de la cultura. Posteriormente, el término tendría muchos otros significados, asociándose a la élite religiosa, el arte o el descubrimiento científico según la época y la civilización. Sin embargo, y pese a las obvias diferencias en la cosmovisión de cada etapa, todas ellas consideran una cosa, en la importancia vital del saber cómo elegir, es decir, en la importancia del juicio de valor. No obstante, tal convicción empezaría a ser puesta en entredicho desde finales del siglo XIX con el auge de la antropología y más adelante con el liberalismo. A partir de entonces, el enfoque científico empieza a ganar fuerza en una discusión que hasta entonces se había caracterizado por un énfasis humanista. Con la intervención antropológica, el interés general se traslada a los esfuerzos por identificar de forma objetiva y como una mesa de disección las distintas funciones y elementos del fenómeno cultural. El pensamiento crítico reflexivo, fundamentado en el juicio de valor y en la busca de sentido, empieza entonces a ser eclipsado por una devota a las bondades asépticas del método científico. Una de las corrientes antropológicas más destacadas y quizá la más influyente en el pensamiento occidental actual fue la corriente estructuralista, abanderada por el francés Claude Lévi-Strauss. De acuerdo al antropólogo, si bien era posible establecer varias distinciones entre las culturas primitivas y modernas, los sistemas de expresión y conocimiento del mundo exterior de cada una eran equivalentes, rechazando toda noción de superioridad o inferioridad en el análisis y comparación de ambas. De esa forma, empecé a estar motivado en la buena fe de cuestionar la narrativa etnocentrista, el planteamiento de Lévi-Strauss contribuiría en el origen de la confusión según expone Mario Vargas Llosa en la civilización del espectáculo. Queríamos acabar con las élites que nos repugnaban moralmente por el retintín privilegiado, despectivo y discriminatorio con que su solo nombre razonaba ante nuestros idales igualitaristas, pero las consecuencias eran mucho más extensas y preciosas que eso. A la abolición de la teoría etnocentrista gracias a Copérnico, la ofetada del génesis bíblico a manos de Darwin y el inquietante encuentro con el inconsciente a través del psicoanálisis vendría a unirse al legado antropológico del siglo XIX. Con académicos como Strauss, el nuevo temblor ocurre al declararse de muy mal gusto hablar de mejores y peores formas de vida. El resultado sería una conquista trágica sobre el elitismo, condimentada por el temor a parecer arrogantes. Vivir en la confusión de un mundo en el que, paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y ya nada lo es, como afirma Mario Vargas Llosa. Después de ciclos, la humanidad continúa maravillándose ante el valor e ingenio de personas como Darwin o Copérnico. En épocas en que la divergencia intelectual suponía un riesgo mucho más explícito para la vida misma, su trabajo ocupó un papel protagónico en la ruptura de paradigmas ya obsoletos. El problema es que las siguientes generaciones fallaron en erigir nuevos y mejores fundamentos que orientaron el gater humano, permitiendo que la apatía y el cinismo germinaran en los hogares, las aulas y los púlpitos. Es decir, nos deshicimos de los pilares decrépitos sobre los que hasta entonces habíamos construido nuestras vidas, pero fuimos incapaces de construir otros con los que reemplazarlos, condenándonos a un progresivo derrumbe. Es ahí, aprovechando el desorden, que industrias como las del marketing y el entretenimiento se tomaron la palabra. Los efectos del vacío se han reflejado en todas las esferas de la vida humana, acentuados o parcialmente originados en las nuevas tecnologías de la comunicación. En la política, cada vez más mediatizada a fin de seducir a las vastas audiencias de los programas mañaneros y las entrevistas convenientemente más interesadas en anécdotas ridículas que en los programas de gobierno. En la mayoría de fuentes periodísticas, desde hace tiempo prostituidas con sus lecturas light, usualmente en el formato de listados y tips que nadie ha pedido, y su creciente incapacidad de ofrecer una interpretación seria de los hechos que cubre. En esa línea, no es de sorprender que sea permitido que celebridades usurpen las portadas y micrófonos, alguna vez dedicados a personas devotas al conocimiento. Si bien las raíces de la llamada celebrity culture pueden hallarse en los instintos humanos más básicos, su desarrollo hiperacelerado hasta llegar a lo que es hoy, es decir, un mundo posible para el famoso por ser famoso, ve de esas ausencias referenciales. Algo similar ocurre con una buena porción del arte y su gremio, indignado con la sola idea de la crítica, pero demasiado comprometido en fingir tener algún motivo para sus performances histriónicos como para admitir que su estafa por visión de arte es un desastre, sin idea alguna de por qué existe, a dónde va, para quién es o de dónde viene. Pero los efectos de la satanización del juicio de valor y la pérdida de sentido también afectan aspectos mucho más íntimos de la existencia. Así lo testifica la crisis o incluso la desaparición del erotismo, de acuerdo a autores como Ian Esbenonius. Para el estadounidense, la sexualidad ha sido redefinida debido al despojo de todo misterio, con la primacidad del entretenimiento, el placer meramente instintivo y la inmediatez. Y es por ese legado escéptico, casi taxidérmico, que nuestras grandes discusiones en torno a la identidad, íntimamente entrelazada a la cultura, se han visto reducidas a una mera discusión clasificatoria. En palabras de la crítica social Camille Paglia, nuestro problema ahora es que esa monomanía, la política identitaria de la década de 1970, por la que la gente ve todo a través de la lente de la raza, el género o la clase, es una locura absoluta y una distorsión de los años 60. Quizá ya nunca más volvimos a preguntarnos por la cultura en términos del cultivo del espíritu, porque el espíritu está muerto. Entró en un estado vegetativo después de nuestra sobredosis antropológica, liberal, nihilista y deconstruccionista. Y por supuesto nuestra cosmovisión anterior estaba llena de estrechezas y obsolencias que debían ser superadas, pero al menos distinguíamos en la cultura una noción de norte, de sabiduría universal que guiaba al individuo a través de los tantísimos estímulos, ideas con los que se topaban a lo largo de la existencia. No obstante, si Kierkegaard estaba en lo correcto al plantear que un proceso de nivelación, en el que se asigna el mismo valor a todos los aspectos de la existencia, perdiendo así de vista todos los detalles y complejidades de la vida, podría resultar beneficioso en la medida en que somos capaces de superar ese vacío, reconquistando así con mayor autenticidad la noción de que nuestras vidas son significativas, entonces no todo ha sido en vano. Quizá en ese caso podríamos empezar no a restaurar una cultura desaparecida, ni reanimar una cultura en trance a desaparecer bajo condiciones modernas incompatibles con ella, sino hacer florecer de las viejas raíces una cultura contemporánea, de acuerdo a las esperanzas de T.S. Odell. Gracias. ¡Gracias!